Servicios públicos, ¿derecho fundamental o negocio capitalista? El acceso al gas para cocinar o para no tener frío en invierno, al agua, a la energía que necesitamos para iluminar o al transporte, son cuestiones fundamentales. Sin embargo, estos y otros servicios básicos, al estar gestionados por empresas privadas, han dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio. En este video te vamos a mostrar por qué esto es así y por qué para que los servicios vuelvan a ser un derecho hay que anular las privatizaciones y estatizarlos bajo control de sus trabajadores. En los últimos tres años, el aumento en las tarifas de los servicios fue del 2.338%, un robo a los bolsillos de la inmensa mayoría de la población, un incremento muchísimo mayor que la inflación y por supuesto que los aumentos salariales. Pero además, los valores de las tarifas ahora están dolarizados, cuando los ingresos de la población son en pesos. Se estima que las familias destinan hasta un 30% de sus ingresos al pago de tarifas, un enorme gasto que se suma a la carestía de vida que deben afrontar producto de la profundización del ajuste ordenado por el FMI. Pero los tarifazos también alteran de manera brusca la vida de las familias y hasta provocan la muerte de sus integrantes. Veamos algunos ejemplos que ponen al descubierto las consecuencias de que hoy los servicios sean un negocio capitalista. Romelia tenía 14 años. Murió electrocutada en un asentamiento de Ituzaingó por una descarga eléctrica. El tendido eléctrico en su casa era precario. ¿Saben por qué? Porque Edenor había retirado los medidores por falta de pago. Valentino tenía 5 años y murió por un corte de luz. Era electrodependiente. Es decir, que necesitaba de la luz sí o sí para poder vivir. Sin embargo, eso de Sur no le importó y le cortó la luz por una factura de 60.000 pesos que su mamá no pudo pagar. Quimei, Lucas y Sofía tenían 3, 5 y 7 años. Vivían en un asentamiento en San Martín. Un temporal los había dejado sin luz varios días y su casa era iluminada con velas. Murieron producto de un incendio. Estos son algunos casos desgarradores de muertes evitables. Pero si vemos el panorama general, los datos son alarmantes. A principios de este año se conoció que aumentó la cantidad de familias que se dan de baja de la red de electricidad y utilizan medidores prepagos. O sea, tienen luz solo cuando tienen el dinero suficiente como para poder cargarlo. Sí, como en el celular. Si no tenés plata, no tenés luz. Edenor contabilizó hasta ahora la colocación de 140.000 medidores de este estilo y planea instalar 250.000 más en este año. El año pasado, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, fueron 87.000 las familias que se dieron de baja de la red de gas y volvieron al uso de gas envasado. Habrá que ver al final de este invierno cuántas familias más van a abandonar la red de gas por no tener plata para pagar. En 2018, Edenor y Edesur ganaron 5.000 millones de pesos. Mientras que en 2017, las seis empresas de gas más importantes del país, incluida Metrogas, ganaron en total más de 6.000 millones de pesos. ¿Qué revelan estos impactantes datos? En primer lugar, que con la gestión privada de los servicios públicos, estos han dejado de ser un derecho esencial al que todos deberían poder acceder para convertirse en un negocio redondo para los empresarios concesionarios de los servicios, algunos amigos del presidente Macri, como Nicolás Caputo o Marcelo Mindlin. En segundo lugar, que el Estado, lejos de garantizar el libre acceso a los servicios públicos, es el garante de las ganancias empresariales. Pero veamos cómo llegamos a esta historia. En los 90, el gobierno de Carlos Menem llevó adelante la privatización de los servicios públicos. Privatización que implicó la dolarización de las tarifas que se ataron a los costos internacionales y no a lo que realmente cuesta producir en Argentina. Desde el 2002, las tarifas se especificaron y congelaron. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se mantuvo lo esencial del esquema privatizador. Y entre los años 2004 y 2015, el Estado repartió 162.000 millones de dólares en subsidios. Dinero que, por supuesto, los empresarios no usaron para mejorar la calidad del servicio. Y en tercer lugar, estos datos revelan que la única manera de lograr que los servicios vuelvan a ser un derecho elemental es terminando con el curro de las privatizadas y estatizando los servicios bajo control de sus trabajadores. En unos meses, habrá elecciones y la campaña electoral ya está en marcha. Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas, ni oficialistas, ni opositoras, incluida la fórmula Fernández-Fernández, cuestionan las privatizaciones, ni plantean dar marcha atrás con los tarifazos de toda la gestión macrista. Solo el Frente de Izquierda propone retrotraer las tarifas y, además, tiene en su plataforma la única salida real, la estatización de todos los servicios públicos, pero acompañada de dos medidas fundamentales. Por un lado, una auditoría de los subsidios, para que la población pueda saber a dónde fue a parar todo el dinero que puso el Estado. Está claro que a mejorar la calidad del servicio o las condiciones laborales de sus trabajadores no. Y por el otro, los servicios deben ser gestionados por sus propios trabajadores, con la participación de usuarios, para que puedan formar parte de las decisiones de las empresas, y de técnicos y especialistas, que son los que realmente saben lo que hace falta para tener un buen servicio. Sin cuestionar las privatizaciones, no hay manera de que los servicios vuelvan a ser un derecho, y de que exista una verdadera red de servicios públicos de calidad, extendida y accesible a toda la población. Mientras el lucro de las empresas, en manos de capitalistas, sea lo que organice el sistema, la vida de muchos sigue en riesgo. Nuestras vidas no pueden valer menos que sus ganancias. ¿Y vos qué opinas de este tema? ¿Qué hay que hacer con los servicios públicos? ¿Cómo terminar con los tarifazos? Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, dale like y mandanos tus comentarios. La Izquierda Diario te necesita para seguir desenmascarando las mentiras de los poderosos. Entra a laizquierdadiario.com, sumate a la comunidad y ayudanos con tu aporte.